Dos de los tres niños que ingresaron a un hospital con sintomatología de rabia fueron declarados con muerte cerebral en el estado de Oaxaca. Sin embargo, las autoridades investigan ambos casos por presunta negligencia, informan la agencia EFE y los portales de noticias La Verdad y El Sol de México. Hace apenas un par de días, el gobierno mexicano que encabeza Andrés Manuel López Obrador confirmaba la identificación de cuatro casos de personas con síntomas compatibles con los virus de la rabia, a falta de confirmación en laboratorio, pero descartó que se trate de una alerta sanitaria. El subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López-Gatell, dijo a los medios de comunicación que los casos se encuentran en el suroccidental estado de Oaxaca, donde había tres menores presuntamente infectados, y el noroccidental estado de Nayarit, donde hay una mujer joven con dichos síntomas.